Gracias, buenas tardes compañeros, el día de hoy haremos inicio siendo las 12 horas con 3 minutos del día 12 de abril a la vigésimo primer sesión de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, al cual nos vamos a presidir y en este momento, a su solicito, si a mí no tiene el compañero que pude como secretario, el señor Gerardo, nos hace el favor de nombrar esta asistencia. Mucho gusto, presidente. Juan Enrique Carrillo, presente. Miguel Arrago Arba, presente. Luis Enrique Maris Cartesillas, presente. Jorge Cortés Galito, presente. Luis Enrique Maris Cartesillas, presente. Carlos Pérez Martínez, le informo, presidente, que existen 1, 2, 3, 4, 5, 6 integrantes de la Comisión de Siete, por lo tanto, hay cual. Gracias, señor secretario. Gracias, señor secretario. Habiendo todo un legal, se dejaba abierta la vigésimo primer sesión de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, por lo que se pone en marcha y se declaran varios de los acuerdos que en ella se toman. Si nos hace el favor, le da lectura a la orden de pie. Gracias, señor presidente. Señor presidente, como punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mediante el oficio número 155, diagonal, geima, guión, internos, diagonal, 21, diagonal, 24, suscrito por el ciudadano Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales, donde hace la petición de analizar y en su caso autorizar la nomenclatura con la siguiente propuesta para los cementerios en las siguientes delegaciones municipales. Delegación Capilla de Balupe, nombre Puerta del Cielo. Delegación San José de Gracia, La Paz. Delegación Tecomatán, San Miguel Arcángel. Delegación Capilla de Milpillas, Puerta de la Eternidad. Pegueros, Delegación Pegueros, Camino a la Eternidad, como punto número 4, puntos varios, punto 5, grausurés, cuantos, señor presidente. Gracias, señor secretario. Si están de acuerdo en el orden del día, les solicito de favor lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad, por lo cual le pido al secretario de lectura al punto número 3 para continuar. Gracias, presidente. Punto número 3, mediante el oficio número 155, diagonal, Jeima, guión, internos, guión 21, diagonal, perdón, 24. Suscrito por el ciudadano Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales, donde hace la petición de analizar y en su caso autorizar la nomenclatura con la siguiente propuesta para los cementerios en las delegaciones municipales. Propuestas son las siguientes. Delegación Capilla de Guadalupe, nombre Puerta del Cielo. Delegación San José de Gracia, la PACS. Delegación Tecomatán, San Miguel Arcángel. Delegación Capilla de Milpillas, Puerta de la Eternidad. Delegación Pegueros, Camino a la Eternidad. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, señor secretario. Comentarles, compañeros ediles, tenían más de un mes trabajando los delegados en proponer un nombre para los cementerios de cada una de las delegaciones. Vemos aquí que Mezcala ya tenía, que Tepatitlán también ya tenía nombre de los cementerios. Y ellos utilizaron varias estrategias. Una fue por el grupo de WhatsApp, otros por Facebook, otros propusieron tres nombres, los pusieron en la delegación y el que tuvo más votos en la mesa de trabajo de miércoles pasado, ya propusieron estos nombres por los que se pone a su consideración. Y no sé si tengan algún comentario, compañero Edil. Si no hay ningún comentario, si están de acuerdo con la propuesta, lo solicito, lo manifieste levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Gracias a lo que le solicito al secretario, si da lectura al punto número 4. ¿Un subreciente, punto número 4, puntos varios? ¿Hay alguien que tenga el punto varios? Gracias, secretario. ¿Puede dar lectura al último punto? Pero sí, presidente, el quinto es clausura. Y gracias. Siendo las 12 horas con 8 minutos del día 12 de abril, se da por concluida la vigésima primer sesión de la Comisión de Servicios Públicos Municipales. Muchas gracias. Gracias.